El próximo 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer y en gente maravillosa nos gustaría de nuevo visibilizar algunos de los retos a los que se enfrentan tanto sus afectados como sus familiares. Al margen de las evidentes consecuencias para la salud, el cáncer también supone a menudo otras situaciones de injusticia, por ejemplo en el ámbito laboral. Tres de cada diez personas que han superado la enfermedad afirman sentir sentimientos de discriminación o desigualdad en su trabajo. El 13% asegura que ha tenido problemas en la reincorporación laboral. Y cuando vuelve a incorporarse, todos son pegas. Pegas para promocionar, pegas para no tener la certeza de que está va a ser una persona en la que podamos poner toda nuestra confianza porque tiene futuro, porque probablemente no tenga futuro, de esas dudas que todavía se tiene solo la enfermedad y probablemente en algunos casos de crueldad de intentar prescindir de ella. Tenemos que luchar contra eso. Eso no puede ser. Incluso si fuera excepcional ese comportamiento, no puede ser. Vamos a basar nuestra cámara oculta en estas situaciones habituales de discriminación laboral. Para grabarla necesitaremos a dos actrices. Soy Blanca, soy actriz y voy a interpretar a una chica que ha superado un cáncer y quiere volver a su puesto de trabajo. Soy Raquel, soy actriz y hoy voy a interpretar a la encargada de una tienda que no quiere readmitir a una empleada porque ha sufrido un cáncer. Para grabar nuestra cámara oculta contamos con la colaboración de esta tienda de ropa que hoy nos cede su espacio para ocultar nuestras cámaras y denunciar esta situación de injusticia. En la situación que planteamos, una chica que ha estado en tratamiento contra el cáncer llega a su lugar de trabajo con los papeles de la alta médica. Quiere incorporarse a su puesto lo antes posible. Vengo precisamente porque me han dado el alta y bueno, iba de camino a la gestora y a entregar los papeles, pero pasaba por aquí y digo, bueno, pues ya me paso. ¿Pero el alta de qué? ¿Cómo es que el alta no se? El alta médica. Que fui ayer al médico y me han dicho que bueno, que estoy limpia, que estoy bien y que puedo empezar a trabajar, pues ya. Pero cuando llega a la tienda, la encargada no deja que se incorpore al trabajo. No quiere tener en su tienda a una persona enferma. ¿Habrá gente maravillosa que actúe frente a esta injusticia? Vamos a comprobarlo. Empezamos a grabar nuestra cámara oculta. Nuestra actriz llega a la tienda muy ilusionada. Tiene el alta médica y está deseando reincorporarse al trabajo. Pero la tienda ha cambiado de encargada. Y aunque la actriz tiene muchas ganas de volver al trabajo, la encargada no lo ve nada claro. Pero bueno, esto me tenías que haber llamado antes y haberme lo consultado. ¿Por qué no lo has hecho? ¿Pero consultar el qué? Esta señora de abrigo oscuro se queda muy pendiente de la conversación de nuestras actrices. Hombre, que yo tengo aquí a otra chica que te está sustituyendo, porque como sabía que tenía cáncer y eso, pues emitía a otra persona. Claro. Lo tuyo va para largo, ¿no? Entonces yo ahora no te puedo readmitir. La encargada empieza a poner excusas para no readmitir a la empleada. Entonces tú te deberías de ir a tu casa, descansa, tranquila, recupérate, porque a lo mejor te has recuperado de un sitio, pero ahora te puedes salir en otro lado. Que tú sabes que esto es muy puñetero y se reproduce. El cáncer es muy puñetero, te puedes salir por otro lado, yo no te puedo tener aquí para que me pidas. Esta señora rubia escucha la conversación y se mete. Perdona. Permiso. Perdona, no, ahí ya no llego yo. ¿Cómo? Que no, que no, que no. La señora de abrigo oscuro también salta. ¿Aquí estoy yo escuchando? No, no, no. No. Porque ella ya ha tenido cáncer y ya no tiene derecho a admitir a un trabajador. Es que si está enferma yo no puedo readmitir a una persona enferma. Es enferma no. Perdona, mira, yo he pasado por ahí y ella, si está recuperada, tiene derecho a trabajar. Es que ya no, hombre, es que, es que, por Dios, es que eso es como, vamos. No, por Dios, porque se lo pegue, es que ella tiene, ella tiene ahora mismo planta de enferma. ¿Cómo va a tener planta de enferma? Ya lo que necesita un poquito de pintura. Alrededor de nuestras actrices se forma un corrillo. Si a ti te insta, ¿qué? Pero es que vamos a ver. Pero si a ti te insta, ¿qué? Esto es una cosa, esto es una cosa que vamos pasando, que yo lo he pasado. Pero si a ti te insta. Pero si a ti te insta, entonces yo lo he pasado. Y usted lo ha pasado, y usted tiene recaídas y eso. No, 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 porque yo llevo 13 años. Yo llevo 13 años que he pasado por aquí. Hombre, yo no entiendo. Ella no tiene derecho, no, 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 que no llore. Ella no tiene derecho a pasar por ahí. Es que tú no tienes respuesta. Es que no, amor. Y si a ti te entra, dice la rubia. Las señoras no consienten los comentarios de la encargada. Te hablo por experiencia. Entonces yo ya no tengo derecho a vivir, ni a trabajar, ni a ver nada. Por supuesto que tiene derecho, pero yo como empresaria. Claro, me ha entendido bien. Ella tendrá derecho a trabajar, pero yo como empresaria tengo que venir a poner el negocio. Pero fíjense en esta señora que acaba de llegar al grupo. Cuando se entera que la encargada no quiere readmitir a la empleada porque tiene cáncer, miren qué le dice esta señora a nuestra actriz. No es una cosa. Esta chiquita tiene derecho a trabajar como todo el mundo. ¡Ay, ay! Mira quien lo dice. ¡Eh! Una lista por cambio. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué hemos pasado? ¡Ay, ay, ay! No sé, yo es que no lo entiendo porque yo no lo he tenido, pero... Gracias a Dios. No, no, no. Que no le toca a nadie. Que tiene derecho a nadie. Que tiene derecho a nadie. Que no habla de eso. Más que nadie. Que lo está pasando. Es que lo está pasando por sus cánceres. Las señoras explican que la hija de esta mujer está pasando por esta enfermedad. ¿Usted está trabajando? No, porque gracias ciudad de baja. ¿Cuidado a tu hija? Lo que estoy cobrando lo voy a ella. Le ayudo a ella. Pero ni en su casa qué va a hacer. Va a trabajar allí. Tengo casa, señora. Si yo se lo agradezco de verdad. A mí me parece que ya lo sabe. Si yo lo que estoy deseando es trabajar. Lo que no quiero es que son vergüenzas. Quieren nada más. Que niña. No quieren nada. No hay trabajo. La señora quiere llevarse a la actriz fuera de la tienda. Vamos, ¿otra tienda? ¿Tú has ahí currículo? ¿Se ve contigo? ¿Pero a dónde? ¿A cualquier tienda? ¿A cualquier bar? ¿Tú te trabajas? Pero yo lo que quiero es recuperar mi trabajo de aquí. Bueno, pues vamos a hablar con Iván. ¿Tú quién ha hablado? ¿Tú hablas con Iván? ¿Tú tienes el teléfono de Iván ahí? Esta señora rubia llama por teléfono al dueño de la tienda. ¿Verdad tú como la que se va a ir? ¿Eres tú? Es la gestoría la que lo tiene. ¿Eres tú? ¿Eres seguro? Esta se va a fío. Ostras, la que están liando. Porque puede tener recaídas, ¿no? Y llamarme. Bueno, pues si quieres recaídas. Esta señora ha pasado por un cáncer. Ella tiene una hija que también tiene cáncer. ¿Y por qué no se queda en su casa descansada? ¿Por qué no te quedas? ¿Por qué no te quedas tú? Porque yo soy sana. ¿Por qué no te quedas tú en tu casa? ¿Por qué no te quedas tú en tu casa? ¿Por qué no te quedas tú en tu casa? Es que el amor, es que es horroroso, es que tú no lo puedes hacer eso. Y esta señora insiste en llevarse fuera de la tienda a nuestra actriz. Un momento, que tú te he dicho que te vas a llevar por otro lado. ¿Pero dónde me vas a llevar? ¿Vas a llamar a Iván? ¿Quieres llevársela? Quiere quitarla de mí. La quiere quitar de en medio. A la misma mañana mi tía de mí tiene el alta. Y trabaja de camarera. Casi lo mejor en camarera del pueblo. ¿Verdad que sí? Y guapísima. Está viendo en ella a su hijo. Y con mucho coj** que tiene coj**. La mía. Y con mucho coj** que nosotros juntos. Vamos a salir a por estas señoras. Cada una, a su manera, ha intentado defender a nuestra actriz. Vamos a decirle a todas que son personas maravillosas. Soy todas unas personas maravillosas. Esto ha sido una cámara oculta, de gente maravillosa. ¿Conocéis el programa, las tres? Sí. Sí. Que ha sucedido una situación muy desagradable. Una situación muy fea. Que por desgracia se da en el día de hoy. Cuando además esta enfermedad la conocemos todos. Y por desgracia nos toca cerca. Nos toca bien cerca. Tú has sido la primera que has intervenido. ¿Cómo te llamas? Mari Carmen. Mari Carmen. ¿Tú has escuchado a esta falsa dependiente? Sí. ¿Y por qué te has acercado a ella? Hoy porque me ha entrado una cosa. Yo no más que he de pensar la palabra cáncer y decir que no la he metido a trabajar. A mí me ha venido todo encima. Es que es una cosa muy fuerte. Tú has dicho que tú también lo has vivido. Sí. Lo he vivido. ¿Y lo has superado? Lo he superado. ¿Y estás estupenda? Estupenda. Estupenda. Hay muchas personas que tienen esta enfermedad que cuando salen se les cierran las puertas. Pues ya no puedes hacer este trabajo. Pues ya no quiero tener una persona que haya pasado. Que como tú me has dicho, ¿qué pasa? No hay derecho. No hay derecho. Hay derecho. Porque tenemos todos los derechos del mundo. Que hay veces que no nos quedamos bien. Porque la enfermedad te agarrea muchas más enfermedades. Porque yo no estoy solamente en una operación de cáncer. Yo llevo 13 operaciones. Ya del hueso. De otras cosas. Pero bueno, te supera. Hay que dar fuerza. Hay que darle ánimo a las personas que lo estén pasando. Porque yo... A mí la gente me ha hundido mucho. ¿La gente? La gente. La gente de aquí del pueblo me ha hundido. ¿Por qué? Pues yo recién operada me dijo una que yo ya no... Yo estaba muerta en vida. Me dijo. Y otra me dijo que... Bueno, está operada de esto. Al año te vuelven a operar otra vez. Entonces yo me hundí. Yo tuve que ir a un psicólogo. Yo tuve que ir a una psiquiatra. Yo he estado 13 años en tratamiento. Pero yo misma dije, no, tengo que salir de aquí. Y he salido. He salido. He salido. Y estoy trabajando. Y estás trabajando y estás guerrera. Y cañera. Porque donde tú has visto una injusticia hay que te has metido. Sí, sí, sí. Digo una cosita. La gente tiene muy poquitas luces si lo que hacen es hundir a las personas que están luchando. Lo que hay que hacer es dar alas y no hundirla. La hunde, la hunde, la hunde. Sí, la hunde. Después ha estado esta señora que también se ha indignado muchísimo. ¿Vosotras venís juntas? No, no, no. Y tú has querido llamar al dueño. ¿Tú querías de alguna manera? Lo he llamado, lo he llamado. ¿Has llegado a hablar con él? Lo que pasa es que está cortado, pero que ella se iba sí o sí. ¿Se iba a quién? La falsa encargada, ¿no? La falsa encargada. Sí. Porque es que hay más tiendas y yo, vamos, que lo he llamado y se lo he dicho. Que en Lebrija, que también tiene una tienda, que la tenían que admitir. Que no, que no, que ella es joven. Y yo no he pasado esto, pero nada más que pensarlo. Es muy fuerte. Y tengo dos niños. Es que está la orden del día. Es que nos puede tocar a cualquiera. A cualquiera, a cualquiera. Es que antes, Lucía, cuando antes hemos hecho otra cámara oculta, he venido una chica que se parece mucho a ti. Rocío. Mi hermana. Y nos contó que... Es que son mellizas. Ah, que son mellizas. Son mellizas. Que tiene una persona muy familiar. Entonces tú, claro, tú tienes a tu niña, ven. Tú has sido la última que has intervenido, porque no sé si es que has entrado la última o qué es lo que ha pasado. No, yo que he entrado, vamos, yo vengo buscando pantaloncitos. Entrar estoy viendo a gente que no puede dar de trabajo. ¿Y a ti esa palabra te clava? ¿Por qué no quiero nombrarla? No quieres nombrarla. No quiero nombrar esa palabra. Además, tú querías quitártela un poquito de aquí, ¿no? Tú querías llevarte, sacarla fuera, fuera, fuera. Lleva a la tienda. Lleva a la tienda. Vamos, yo no voy a poner gorro aquí, no puedo. Vente para acá, quiero que sepas una cosita. Ella es una actriz, ella no tiene cáncer, ¿vale? Obvia. Ella ha hecho un papel hoy. Le hemos pedido que se pusiera el gorrito para que también se identificara la enfermedad. Y hemos visto eso, que tú, como lo vives tan cerca, te la querías quitar de medio, has dicho, nos vamos por las tiendas a echar currículum, te vienes a mi casa, lo que haga falta. No hay nada más que esta tienda. En este pueblo hay musas, musos bares, ni ha trabajado en un bar. Porque tu hija está sufriendo la enfermedad. ¿Qué edad tiene ella? 24. 24. Ella va a salir, tú lo sabes, ¿no? Sí, siempre, por supuesto que va a salir. Tiene cojones para esto y para todo. Igual que eso. Pues si tiene lo que tú tienes, nomás que tenga la mitad. Nomás que tenga la mitad, Lucía. No, tiene más. La hija tiene más. La hija tiene más. Tiene más. Yo de verdad os agradezco a todas esta manera de reaccionar. Te admiro por superarla con esa entereza. A ti también por ponerte en la piel y a ti, porque lo estás llevando con una entereza y una fuerza que ole tú. Y tu hija. Muchísimas gracias a las tres, porque sois maravillosas. Gracias, de verdad. Estas señoras son maravillosas, lo habéis visto. Pero nos emocionó especialmente la reacción que viene a continuación. Nuestra actriz llega a la tienda con su alta médica, pero la encargada no deja de ponerle excusas para que no se incorpore. Tú ya no tienes que volver al médico, porque tú tendrás tus revisiones. Tendrás tus cosas. Cada seis meses tengo que ir a revisión, pero bueno, eso es cada seis meses. Y si otra vez te vuelven a encontrar algo o que tengas las defensas bajas. Bueno, yo quiero pensar que eso no va a pasar. Ya, hija, pero tú sabes esto cómo es. El cáncer te sale en un lado, te cura y luego te sale en otro lado. Y yo no puedo tener que una persona que me esté pidiendo o dando, no sé, que me pida la baja cada dos por tres, porque te encuentres mal. Esta chica de abrigo verde escucha la conversación. Vamos, que luego quiero que te pase a ti, pero que yo ahora mismo tengo aquí una persona que está sana y que no me puedo arriesgar a meter a una persona enferma. Bueno, pero entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Que no puedo trabajar? Aquí ahora mismo no. Es que tú también me tienes que haber avisado. Y luego, no sé por qué no te pegas un tiempo en tu casa y te relajas, te descansas y te recuperas bien. La chica de abrigo verde no puede aguantar más y salta. Pero si ya estoy recuperada y después de trabajo. Y después de abajo otra vez, si quise, no va a ver mi trabajo. ¿Cómo? La contrata y después de abajo otra vez te pone mala, no va a ver mi trabajo. Pero si es que, no sé. Todo el mundo tiene de la... Si está mala la chiquilla, la contrata y después ya veremos. No, 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 si no estoy mala, ya estoy bien, si tengo aquí el alta. Pero bueno, es que es cáncer lo que tiene, ¿eh? Es que no está resfriada ni nada, que es un cáncer lo que tiene. Y cuando la actriz dice que lo que tiene es cáncer, esta señora salta. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué tiene un qué? Que tiene cáncer. Vale, ¿y qué? Yo también lo tenía. La señora ha pasado por un cáncer. Vamos, que... Y tendrá su revisión. Todavía deba. Si a veces no se quita de trabajar. Si, además ya estoy limpia, de verdad. Que tengo ahí el alta, que fui ayer al médico, que me han dicho que estoy bien, que puedo volver a trabajar. Me lo han recomendado incluso. Yo te veo todavía enferma, ¿no? Yo lo que necesito volver a mi vida. ¿Yo estoy enferma? No, usted no, usted no. Yo terminé la quimio, la radio en agosto. ¿Tú me de enferma? Hombre, no, pero ya de agosto aquí, pero se le acaban de dar el alta ayer. Perdona, que yo no tengo el alta todavía. Y ella, sin embargo, tiene el alta. ¿Qué diferencia hay? ¿Y qué pasa? ¿No nos ponemos gorro en invierno? El problema es que al final, aunque te den el alta, puedes recaer o salirte por otro sitio. Y puedes recaer, ¿no? Y puedes ir a por otro. No, no, no te vas. Pero, espérate, que pueda recaer. Pero, ¿por qué? Eso que lo dices tú. La señora se encara con la encargada. No sé qué pregunto, que yo no le he pasado. Que yo es lo que escucho y yo sé que la gente suele recaer. Bueno, puede recaer o no. O te puede entrar a ti. Claro. Pero, ¿entonces qué hago yo? ¿Entonces yo qué me voy al paro? Es que yo puedo... ¿Y por qué no...? ¿Por qué has pedido el alta o por qué te ha dado al médico el alta? ¿Cómo que por qué la he pedido? Porque ya estoy bien. Me han dado el alta porque ya estoy bien. Sí, pero que ya tengo contratada a otra chica, la contraté por ella y yo ahora mismo no te puedo readmitir. Pero si ella ya tiene el alta, digo yo legalmente, si ella ya tiene el alta, le tienes que volver a readmitir. Nosotros pedimos a la falsa encargada que se marche a llamar a la gestoría. ¿Voy a llamar a la gestoría? Pues yo voy a llamar a la gestoría. Y esta señora se acerca a hablar con nuestra actriz. ¿No me da cuenta? No sé qué ya. Ya, pero es que yo necesito trabajar, yo necesito volver... Pero ella es la jefa, ella no es la jefa de aquí, ¿no? Ella es la encargada de zona. Pues dirígete al dueño, dirígete al dueño, si tú ya tienes tu alta, chiquilla, que no tiene por qué volver, tú no te preocupes por eso, que eso es mentira. Yo lo tengo y, a ver, pensamos de vez en cuando que podemos recaer, pero eso no tiene nada que ver. La señora le aconseja que hable con el dueño de la tienda. Y esta chica de verde también se acerca para aconsejar a nuestra actriz. Si tú tienes que encontrarte el trabajo firmado, ella tiene que volver otra vez a tu puesto. Yo estoy trabajando, yo estoy por una baja por maternidad. Me han hecho un contrato hasta febrero. Entonces yo, si tengo un contrato, eso, yo cuando venga la que yo estoy sustituyendo, yo me tengo que ir, porque ya mi contrato ya cumplió. Entonces, si ella, tal, eso, bueno, el que sea, tal, eso, tiene un contrato de trabajo, tú tienes que volver a tu puesto de trabajo. Tú no te puedes quedar en la calle. Todas estas señoras intentan ayudar a nuestra actriz. Es que yo tengo un contrato firmado. El teléfono del Iván, o del Iván, no es. Sí, Iván, Iván es. Pero que legalmente, vamos a ver, que ya nos queda igual el jefe o no jefe, que si tú tienes un contrato y tú estás de baja y a ti te han sustituido una persona, tú cuando estás de alta, tú tienes tu derecho de volver. Aunque haya pasado un cáncer, aunque haya pasado un cáncer. Después de haber hablado con la gestoría. Yo ya he hablado con la gestoría. Vale, y efectivamente te puedes incorporar, pero que a ti el contrato te acaba el 20 de enero. O sea, que ya. La falsa encargada no piensa renovarle el contrato. Pero se me iba a prolongar, ¿no? Pero eso era antes cuando estabas bien, pero ya no. Y tú, la antigua encargada que era la que estaba aquí. Y esta chica se acerca a nuestra actriz. Mi tía está llamando al dueño, va a hablar con él, que lo conocemos. Están llamando al dueño de la tienda. Y la chica de verde se acerca para encararse con la falsa encargada. Porque yo tengo que mirar por el negocio. Está sana, es que ella está sana. Ella está curada, ella está sana. Lo mismo que ella ha tenido también me puede entrar a mí. Y ella tiene derecho a trabajar. Sí, pero que ella hoy está bien. Y ella se encuentra bien para trabajar hoy. Pero mañana a lo mejor se levanta con mal cuerpo. ¿Y qué pasa? Y la otra señora, que también está superando un cáncer, se acerca también para encararse con la encargada. Yo también que estoy trabajando, ¿no? Pero tú no te levantas con mal cuerpo. Tú estás siempre esplendida. Pero hombre, ella tiene más posibilidades. Tú estás siempre así. Yo también estoy trabajando. Yo también me levanto muchas veces cansada. Pero bueno, es que ella tiene más posibilidades. Ella con cualquier frío que haga se va a resfriar antes que yo, ¿no? Que no, que no, que no, que no, 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 no. Porque tiene las defensas bajas, ¿no? No, 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 no. La señora le hace ver a la encargada que no lleva razón. La defensa baja se tiene cuando te están dando la química. Y yo no. ¿Vale? Ahora ya no. Ahora es igual que tú. Ahora es igual que tú. Igualita. Que tú tienes pelo largo y ella lo tiene corto y ya está. No hay nada más. Pero bueno, ella tendrá... Que tú eres morena y ella rubita. ¿Qué pasa? Que no va a sanar, te lo digo yo, de buena fe. Que no tiene la defensa baja. Pero como la falsa encargada no entra en razón... Ah, pues mira, no compre aquí. No compre aquí, está diciendo. Yo lo entiendo, ustedes, pero es que yo no puedo estar llamando a mí... O que mi jefe me esté llamando. Oye, ¿qué problema hay con esta chica que me está faltando tanto? Y otra falta. Y otra vez. No te falta, chiquilla, pero vamos a ver. ¿Me va a recriminar aquí? Chiquilla, que yo la acabo de pasar, chiquilla. Y no tiene por qué volver el cáncer. Usted trabaja, usted está trabajando. Sí, yo estaba trabajando. Y ahora estoy de baja. Estoy de baja y ahora me han dado hace seis meses de prórroga. Yo deseo trabajar. Yo deseo trabajar. Todo el mundo apoya a la persona que ha tenido cáncer y tú estás haciendo lo contrario. Pero que no pasa nada. Que es tu trabajo también. Pienso que es tu trabajo. Pero no pasa nada. Se pone un cartel ahí, en la puerta, por discriminación de las personas con cáncer o trabajo. Y aquí no entra nadie a comprar. ¡Ale! Esa, esa, esa historia, esa está muy guay. Eso está muy guay. Se pone un cartel en la puerta que diga que en esta tienda discriminan a personas con cáncer. Esta señora es maravillosa. Y salimos para decírselo. Es usted una persona maravillosa. Pero hay muchos tipos de gente. Porque, por ejemplo, en mi trabajo me han dicho que yo llame y que me tienen mi sitio. Que nada más que por el valor de haber pasado por lo que has pasado, tu sitio está ahí para ti. Como debería ser para todas las personas que pasan por esa enfermedad. Pero ¿sabes cuál es la realidad? Que mucha gente que es discriminada precisamente por estar teniéndola o por haberla pasado. Tres de cada diez personas no les dejan volver a su puesto de trabajo. Se inventan excusas, legalidades... Ya, pero... Bueno, ¿cómo te llamas tú? María Ángel. María Ángel, ¿y tú estás en la lucha? Sí, bueno, yo creo... Gracias. Gracias a ti, bonita. Gracias. 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 Gracias.